Estoy sintiendo aromas rosas Dicen que el tiempo traerá otras cosas Me voy moviendo entre la gente y no No sé si esto se va a terminar Dicen que estoy mejor ahora Y que la vida sigue con su historia Y es que mi cuerpo no lo siento Y no, y no, y no, y no, y no, y no Todo lo que fue, todo lo que no Vuelve una vez más ante mí Y lo que dejé y no terminé Cada cosa que me prometí Se acelera el tiempo No encuentro el momento Solo vi tu foto y me perdí Se acaba mi tiempo Quiero un momento para ver tu fondo Y sonreír No estoy, no encuentro la manera Dicen que así es como se da la espera Y es que intento ver más gente y no De qué me sirve si no eres con vos Me voy sintiendo aromas rosas Dirán que el tiempo traerá otras cosas Pero mi tiempo era como si no Y no, 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 no Todo lo que fue, todo lo que no Vuelve una vez más ante mí Y lo que dejé y no terminé Cada cosa que me prometí Se acelera el tiempo No encuentro el momento Solo vi tu foto y me perdí Se acaba mi tiempo Quiero un momento para ver tu fondo Y sonreír Todo lo que fue Una vez más ante mí Todo lo que fue Una vez más ante mí Todo lo que fue, todo lo que no Vuelve una vez más ante mí Y lo que dejé y no terminé Cada cosa que me prometí Se acelera el tiempo Y no encuentro el momento Solo vi tu foto y me perdí Se acaba mi tiempo Quiero un momento para ver tu fondo Y sonreír Una vez más ante mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!